En Caborca, Sonora, se vive una tranquilidad artificial. La irrupción, la semana pasada, de decenas de sicarios que secuestraron a cinco personas que ya fueron liberadas, no por la autoridad, sino por los mismos delincuentes. En esta zona los enfrentamientos se han vuelto comunes, pues Rafael Caro Quintero se disputa el territorio con el cártel de Sinaloa. Esto es Caborca, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Qué ahí están todavía? Con los negros, yo estoy tinta. Catearon las puertas, de todos los libros, de todos los departamentos quebraron. Tras la incursión de un comando que causó terror en Caborca, donde cinco personas fueron levantadas y finalmente liberadas, la tranquilidad en esta ciudad, ubicada a 200 kilómetros de la frontera con Arizona, es solo aparente. Cuando sucede un acontecimiento de ese tipo, y al otro día como que se llena de autoridades y le sigue ese tipo de rumores y cosas, es cuando nos debemos de tener más tranquilidad y no la tenemos. Llegaron casi 200 elementos de la policía estatal, la Guardia Nacional y otras corporaciones. Pese a ello, este lunes fue encontrado un cuerpo maniatado detrás de las instalaciones de la Guardia Nacional en Pitiquito, a 10 kilómetros de Caborca. Además, la autoridad municipal decretó un toque de queda dos días de la semana pasada, hasta estar seguros de que el grupo armado no regresaría. Sin embargo, para la población es una medida que se aplica hace por lo menos dos años, cuando comenzaron las incursiones de grupos armados. No nos movemos, pues, en lo que es en obras oscuras. Se mete el sol hasta que no sale, ¿no? Desde 2019 se agudizó la violencia en Caborca, una ciudad que con menos de 100 mil habitantes reportó ese año 120 homicidios. La incursión del grupo vinculado a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en territorio de Rafael Caro Quintero fue solo un acontecimiento más. En junio de 2020, un grupo armado tomó prácticamente la cabecera municipal, incendió vehículos y gasolineras y dejó un saldo de una decena de muertos como parte de una disputa entre criminales. Pese a ello, el sector empresarial advierte que la extorsión y el cobro de piso no es algo que prive en esta ciudad cuya economía depende de la minería y de la agricultura, al menos por ahora. Pues no te digo que no tenemos miedo o no lo pensamos, si nos preguntamos, o sea, ¿qué tanto podemos tardar en esto? O sea, de que realmente sí se dé, como en otros lugares de aquí de la República, ¿no? Con imágenes de Guarmando López para Azucena a las 10, Liliana Padilla. Me acabo acá la vida.